Buenas tardes señores, bienvenidos al canal de Torito Letal Hoy estamos jugando al Battle Royale de Call of Duty, Call of Duty Mobile Vamos a tirarnos por aquí Es una zona donde salen muchas cositas Y encima podemos lotear, o sea, lotear me refiero a coger armamento y demás Vamos a ver Nos vamos a tirar directamente hacia la caja verde Normalmente hay una caja verde y una blanca O dos blancas, o una blanca y una roja, lo suyo es una verde Aquí Oh, dos verdes, mira Venga ya, hombre First blood Venga, venga, venga Vamos a quedarnos por aquí loteando un poco A ver si cogemos Cositas interesantes iba a decir, pero sí Cositas interesantes Ya llevamos algo medianamente interesante Vale Me voy a dejar un arma para lejos Que ya antes me ha hecho falta y no la he tenido Vamos a seguir looteando Necesito mochila, necesito chaleco No tengo nada Hay mochila Un chalequito, por favor Este deberá de tener chaleco Toma ya Sí, lo tenía Tenía el chaleco Ahora, no solo no lo tiene Sino que Lo partió Ah, está aquí, está Vale, vale Lo vamos a coger Vamos a coger el El chip Y vamos a ir por una caja verde Y una vez que cojamos la caja verde A matar gente Ay, ahora sí Esto, esto Bien Bueno, creo que no lo he dicho Lo voy a decir ahora Estamos jugando con La habilidad de Clown La habilidad Clown Es que tú sueltas Una granada Que suelta Una manada de zombies Y Y la pasiva que tienes Que no te escuchan los zombies La verdad que la pasiva es una porquería Pero bueno Los zombies entretienen Que no te escuchan los zombies Que no te escuchan los zombies ¿Aiudar? No, eso te escucho Tres 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 Voy a curarme El hemostático sirve Vale Iba a decir, no me acuerdo dónde está el helicóptero Qué guapo, tío, el camuflaje de mi helicóptero, ¿eh? Vámonos Eh, que me choco contra la pared, espérate Vamos a buscar una cajita verde Vámonos ¿Por qué la cajita verde? Porque la cajita verde Lleva armadura casi siempre Madura al cien por cien Venga, y ahora Y ahora pues Podemos dar vuertecitas por aquí Me han lanzado He andado con un lanzacohete Deja de moverte He pegado dos hostias No sé si va solo, yo creo Yo creo que sí, que va solo He visto uno corriendo por la valla La verdad he hecho lo que tenía que hacer Porque si me deja El helicóptero me lo frío a todos Yo por lo menos tengo Una protección buena ahí Que una sola Me han lanzado Sonido No hay Segue Podemos Segue Ah Segue Y Segue Segue Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Demonición qué? Oh, completo, tío. Bien, 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 bien. Dice que la de esto está colapsando, entonces nos vamos a ir por aquí. Nos vamos ahí. No merece la pena, creo yo. Vamos ando de esto. Venga, voy a coger una. He matado a cinco. Quedan veintiséis. No está mal, ¿eh? Venga, ya se me ha ido. Venga, ya se me ha ido. Venga, ya se me ha ido. Bueno, se me ha desconectado, estoy reconectando. Vamos a ver cómo llegamos. Os recuerdo que estábamos jugando contra escuadra. Llevábamos el Clown de especialidad. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto queda? Bueno. El volumen de revivir va a llegar en un minuto. El aeropuerto ha sido entregado. La zona de seguridad está colapsando. ¡Oh, tío! Puedo por la mierda esa de quedarme... Los últimos cinco equipos, tío. Desconectado ahí, tío. A muerte. Los últimos cinco equipos quedan siete personas. Los últimos cinco equipos quedan en un minuto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Sí hambre! ¡Y he 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 He! ¡Contraes cuadra con reconexión! ¡Gracias!